Oficial Marcos Leite, ¿qué nos puede contar acerca de un incendio que se registró ayer en inmediaciones de Villa Pancha, allí en un lugar donde hay basura? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la oportunidad. Ya aprovechamos este periodo estival que se viene, que ya empezaron a notarse los incendios de este tipo, incendios forestales. Y ayer sí, como tú bien decís, tuvimos dos focos aislados en el mediodía y próximos a las 2 o 3 de la tarde estuvimos trabajando en la Cañada Blanco, ahí próximo a la planta de Ancap, donde hubo focos aislados. Lo que nos dicen de que cierta imprudencia por transeúntes, gente que circulaba por el lugar, lo que nos da a presumir que pudieron haber generado esos focos. Más está a decir que desde el primero de noviembre al 30 de abril ya está en vigencia el decreto, que es el decreto 436 del año 2007, que fue modificado justamente por las altas temperaturas y demás. Antiguamente regía a partir del primero de diciembre, ahora está regiendo, ya está en vigencia desde el primero de noviembre. Y quiere decir justamente esto, que no se puede hacer quemas con fines de limpieza, por ejemplo, cuando cortan el pasto, realizan podas, no se puede hacer ningún tipo de quemas, porque van a estar incumpliendo con el decreto y esto puede conllevar a lo que son multas económicas o incluso hasta prisión. En el día de ayer lo que hicimos fue notificar a la seccional y demás para que se hicieran recorridas preventivas, ya que nosotros no constatamos gente en el lugar que pudiera haber ocasionado el foco. ¿Hay basura? ¿Se podría haber iniciado por basura o no descartan alguna intencionalidad, por ejemplo? Puede estar la hipótesis de accidente, dado que mucho plástico hace el efecto lupa, como decimos, que puede ocasionar. Lo que nos genera la sospecha es que fue afectado en otro lugar a 100 metros de distancia donde no había basura, donde era vegetación, pinoche y demás, y entonces nos hace también notificar al personal policial y demás de la seccional para que estén al tanto de que no se esté incumpliendo porque puede haber pérdidas, no solo de vegetación, sino también pérdidas materiales y es un riesgo, ¿no verdad? ¿Cómo está la situación acá en Juan Lacaze, la zona donde usted descubre? Bien, bien. Nosotros ahora estamos más alertas que nunca por este periodo que viene, que si bien nosotros cubrimos hasta Santa Ana, artilleros, hemos ido a controlar, por ejemplo, hidrantes. Por ahora viene tranquila, recién estamos arrancando el periodo, ¿no? Pero las fuertes temperaturas ya nos han dado salidas de este tipo de intervenciones, ¿no? Incendios en campos, incendios en maquinaria inclusive, hemos ya tenido algunas pérdidas de maquinaria y demás por este tema de las altas temperaturas y que, bueno, en muchos lugares ya se está cosechando y demás. ¿Con qué recursos cuenta el destacamento de Juan Lacaze, tanto humanos como técnicos, no? Bueno, tenemos vehículos, tenemos dos vehículos, tenemos la ABT, autobomba tanque, y tenemos otro para traslado de personal y rescate, y de personal estamos bastante bien, incluso ahora tenemos el refuerzo del periodo estival que traen los bomberos zafrales, y normalmente siempre nos están apoyando. ¿Ante una emergencia el número de comunicarse con bomberos? Lo mejor siempre es el 9-11, dado que algunas intervenciones requieren de otros apoyos, no solo de bomberos, y bueno, los operadores despachan los diversos vehículos involucrados. Gracias.